Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy vamos a analizar la canción Acá Entre Nos, en la voz de Vicente Fernández. Si no lo has hecho aún, es buen momento para que te suscribas al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Ya sabes, tu colaboración es indispensable para que este canal pueda seguir adelante, así que si puedes hacerlo, te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, vamos a ir poquito a poquito, ya lo saben, analizando qué recursos vocales ha utilizado Vicente Fernández para esta interpretación. Suena espectacular el vídeo. Espectacular, vamos. Fijaros una cosa, no sé de qué año es este vídeo, pero ya tiene sus años Vicente Fernández, ¿eh? Es una persona, es un artista que ha conservado bastante bien sus recursos vocales, ¿no? Desde la juventud hasta la edad más madura, ¿no? Sí se nota un poco de desgaste o inclusive un poco más lento el vibrato, ¿no? O más débil de repente el vibrato, pero sí ha conservado esa esencia, ¿no? De Vicente Fernández, sí que lo ha conservado. Me llama poderosamente la atención. Que para probarles de tus besos me olvidé Y me bastan los tragos de tequila Les platiqué que me encontraré con otro amor Y que en sus brazos fui dejándote querer Y que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que desea tu hasta tu muerte Me gusta porque va variando entre un cierre cordal completo Y la breathy voice o el famoso falsete Que es, que no se creen, a ver, el tema del falsete Cuando yo digo falsete o breathy voice Vulgarmente la gente le llama falsete a cuando vamos arriba Como por ejemplo esta nota de Del pastor, ¿no? Pero en realidad el falsete es otra cosa Falsete no es nada más y nada menos que Enviar aire a través de las cuerdas, ¿vale? Las cuerdas no se llegan a cerrar del todo Entonces la voz suena aireada o susurrada O breathy voice, como le quieras llamar, ¿no? Para hacer un falsete simplemente con que yo haga esto Vale, ya estoy haciendo falsete Porque estoy utilizando una voz de cabeza aireada No está cerrada completamente En este caso, Vicente Fernández lo que hace es Utilizar esa dinámica vocal Entre la voz cerrada completamente, limpia Y la voz susurrada, ¿no? Vale, estos cambios de voz Son cambios muy drásticos Que se escuchan constantemente Mientras él va cantando, ¿no? Una voz bien potente de pecho Y de repente lo hacemos desaparecer En un pianísimo absoluto Y tiene esa voz tan varonil, ¿no? De la que siempre les hablo Me gustan mucho esas voces así, tan varoniles Acá entre nos Ahí lo vieron bien, ¿no? Acá entre nos Se notó perfectamente la dinámica aquí, ¿eh? Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste Como disfrutan ellos cuando hacen cantar al público Y al público le encanta poder participar del momento, ¿no? Esta interacción entre el artista y el público Es súper importante No puede faltar nunca Y que el público se sienta Parte de ese momento mágico Que se está creando en este momento en el escenario, ¿no? Me encanta Además se lo ve a él Que lo disfruta muchísimo de hacerlos cantar Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Y que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida El sello particular que tiene Vicente Fernández Además de ponerse el micrófono en la cintura Que eso es el sello número uno, digamos, de Vicente Fernández Es esa voz interna, ¿no? Esa colocación especial que tiene cuando él baja el paladar Y hace que la voz se quede dentro Esto se logra bajando el velo del paladar Y la voz suena muy, muy Como dentro de uno, ¿no? Como que no sale Como que no llega a salir Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste Se nota esa cara de disfrutar completamente lo que está escuchando, ¿no? Es maravilloso este momento que se forma. Efectivamente, yo obviamente, por ejemplo, en este segundo estribillo, me hubiera preferido que lo hubiera hecho él, ¿no? Lo estaba yo deseando que sea él el que lo interprete más que el público. Pero yo lo veo a él que está disfrutando completamente de este momento, ¿no? De que el público interactúe y el público lo cante. Generalmente, en todas las actuaciones que he visto previamente, cuando él se saca el sombrero es porque viene algo heavy, ¿eh? Ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy enviando y enviar, porque te tiro por la herida. Se cae el teatro abajo. Es que se cae abajo todo. Vamos a pasar de vuelta al final. Yo me acuerdo de este final. Yo ya lo he visto. He visto un trocito de este final. He visto un trocito de este final. Lo recuerdo. Maravilloso. ¿Qué les voy a decir, chicos? Qué maravilla. Fijaros cómo él cierra los ojos y se concentra completamente en ese poder, ¿no? En esa potencia. Fijaros la edad que tiene y, sin embargo, conserva ese sello que es el más importante. La gente está esperando este momento. La gente está esperando que él lo largue todo absolutamente. Tal vez ha sido un poquito de estrategia esto de hacer los dos estribillos que los haga el público y no él, ¿no? Tal vez ha manejado un poquito de estrategia para que la gente lo espere todavía con muchísimas más ganas, ¿no? Con muchísimas más ansias. Y la verdad es que, bueno, no sé dónde está, si es un estadio o es un teatro, pero se cae abajo porque la gente ya se pone a gritar. Es que es realmente muy llamativa la potencia que tiene Vicente Fernández para cantar. Tremenda potencia. Tiene una caja torácica espectacular. Y, obviamente, todo resuena y todo resuena en el pecho. Es maravilloso el anclaje, cómo él se prepara al cuerpo y cómo él lo lanza todo y proyecta esa voz para que suene como si fuera un altavoz, ¿no? Completamente. Chicos, me ha encantado escuchar acá entre nos. Es una versión, obviamente, creo que será una de las versiones más bonitas. Y me parece muy, muy bonita. Chicas, me ha gustado un montón. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal hacen que este canal continúe adelante. Así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona. Y, como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua! ¡Mua!